Con las palmas bien arriba, quiero ver a toda la gente con las palmas bien arriba Dedicamos este tema para todas aquellas Marianitas Si tú te llamas Marianita, yo te dedico este tema Quiero ver a todos con las palmas bien arriba Y esto dice Baila Marianita Palmas, palmas Las manos arriba, las manos arriba A todos con las palmas, lo bailamos muy rico El fin de semana, nos vamos a bailar El fin de semana, nos vamos a festejar Vente Marianita, vente, vamos a bailar La comia está sonando y la pieza va a empezar Baila Marianita Muy poco sin puridad, esta noche tenes mía Los los sentidos en la pieza Baila Marianita Las manos arriba, las manos arriba A esta noche tenes mía Que la mujer no alguien es vente Y lo finanza Muy poco sin puridad, esta noche de alegría Los los asuntes 구hop, las brazos Baila Marianita Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Baila Marianita Quiero ver a toda la gente con el grito Baila Marianita, baila mi negrita Baila tu barriguita, baila tu planita Baila mi negrita, baila peranita Baila tu planita, baila mi negrita Y que baila la república, su lidera, sí señor Baila Marianita, baila mi negrita Baila marianita, baila mi negrita Y estamos cumpliendo el medito Baila Marianita, baila mi negrita Baila Marianita, baila mi negrita Vente, Marianita, vamos a bailar, maravilla y los destinos, tocando sin parar. Vente, Marianita, vamos a bailar, dando unas vueltecitas, la comida hay que disfrutar. Baila, Marianita, me doy tu cinturita, esa noche tú eres mía, los dos sentidos en la piscina. Baila, Marianita, hasta que amanezca, tú mueve tu cinturita, que niña tan bonita baila. Baila, Marianita, hasta que amanezca, tú mueve tu cinturita, que niña tan bonita baila. Baila, Marianita, mueve tu cinturita, esa noche de alegría, los dos sentidos en la piscina. Baila.